Cuando nuestra vida tiene la tierra, en la que llegara a sufrir, la última batalla juntos podamos terminar. Cuando los rumos sean disimados y la Santa Biblia se tenga que serán, comprenderemos que es nuestro tiempo de regresar. Regresaremos a nuestro hogar, más allá del sol. Será una mañana de eterno y brillante amanecer. Allí veremos a vener a Dios, con cicatrices de duro batallar. Y junto a ellos cantaremos, lo haremos, en gozos y en gozos. El Rey saliendo en su belleza y santidad, con sus propias manos nuestras lágrimas limpiarán. Y nos dirán, amados míos, todo ha pasado, no lo es más. La mesa está extendida, entra en el gozo de tu Señor. La mesa está extendida, con sus propias manos nuestras lágrimas limpiarán. Y nos dirán, amados míos, todo ha pasado, no lo es más. La mesa está extendida, con sus propias manos nuestras lágrimas limpiarán. Y nos dirán, amados míos, todo ha pasado, no lo es más. Cuando los triunfos sean anticipados y la Santa Biblia se tenga que cerrar. contentemos que es nuestro tiempo de regresar, regresaremos a nuestro hogar más allá del sol, será una mañana de eternidad de amanecer, allí veremos al eterno, con cien patrices del duro jantayán, y junto a ellos cantaremos, lo haremos, el gozo sin mar, el rey saliendo en su belleza y santidad, con sus propias manos nuestras lágrimas limpiarán, vivos míos, amados míos, todo ha pasado, no llores más, la mesa está encendida, el gran hermoso de tu Señor. Que Dios le bendiga hermano, le saludo en el nombre del Señor Jesucristo, esperamos tener una buena mañana, ¿verdad que sí?, donde ese consolador pueda bajar, y si usted viene triste, agobiado, cansado, pueda ser efectivo en nuestro corazón, así que Dios levanta fe en esta mañana, amén, saca lo que impida a mí, amén, que podamos tener un verdadero acercamiento esta mañana, mi hermano, que cada vez que entremos a esas puertas, valoremos lo que Dios nos ha dado, el poder llegar a un oasis espiritual, quizá usted viene agobiado, cansado, trabajado, pero cuando salgamos nos vamos a ir con otra expectativa, amén, de saber que no estamos solos, no te dejaré, no te desampararé, oh Dios, levanta fe en esta mañana, todo es posible, mi hermano, si usted puede creer, oh Dios, ayúdanos a creer, a venir creyendo en esta mañana, ¿verdad que sí?, así que estamos muy contentos, muy agradecidos, además está a decirle que me siento muy nervioso, está adorando, Señor, ten misericordia, pero yo creo, mi hermano, que en su gracia nos puede bendecir, entonces hay una presentación, una dedicación, ¿verdad?, mi hija Antonella, ¿pueden pasar, mi hermano?, vamos a leer la escritura entonces, ¿quién es?, ya, Antonella, ¿ves?, la escritura así, hermano, la vamos a leer esta mañana, un trocito de ella, para fundamentar nuestra dedicación, por decirlo de alguna manera, entonces vamos a abrir, Mateo 19, 13, y dice así, entonces le fueron presentados unos niños para que los pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos lo reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí, así que Dios bendice, mi hermano, y creemos que Él bendice a los pequeños, ¿verdad?, aquí viene en esta mañana, sus padres han traído a Antonella, amén, así que vamos a ver si la podemos tomar, o oramos por ella, aquí está Antonella, ¿ves?, ¿qué pasó?, ya, que Dios le bendiga, mi hermano, oramos, nuestro padre te damos gracias esta mañana, cuando aquí podemos tener en nuestros brazos a esta pequeña Señor, sus padres la han traído para ser dedicada o presentada, y nosotros oramos por ella, es una pequeña Señor, la cual oramos y la entregamos en tus manos, que seas tú cuidándola y librándola Señor, sobre todo en estos días tan malos y peligrosos, permite que ella si permanece sobre la faz de esta tierra pueda crecer cada día, apegándose a tu palabra y esperando en ti, concede a sus padres la sabiduría para criarla, para enseñarla, para enseñarle tu camino Señor, nosotros en esta mañana delante de todos estos testigos, la entregamos en tus manos, la entregamos a tus manos a Antonella, bendísela Padre, líbrala Señor con tu mano poderosa, y descansamos en ti Señor, que usted la cuidará, Padre eterno, en tus manos descansamos, y la entregamos a ti, en el nombre del Señor Jesucristo, ya, pues Antonella, que Dios te bendiga Antonella, ya, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, gloria a Dios, bueno, gracias al Señor hermano, por todas estas maravillas que Dios nos da, de poder traer nuestros hijos, sabiendo que es una gran responsabilidad, verdad, cuando dedicamos nuestros hijos al Señor, permiso, pero yo la verdad hermano, que no resisto, bien, ahí si me siento un poco más cómodo, bien, entonces vamos a orar hermano, para que entremos en su palabra, ¿le parece a usted? Dios hermano, no baja por mi causa, baja por su causa, ¿de acuerdo? El hambre suya hará que, baje el pan en esta mañana, yo no soy el pan de vida, Él es el pan de vida, entonces baja por causa, usted viene hambriento, usted viene sediento, usted ha venido, Señor háblame, tú conoces mi corazón, amén, y las respuestas no las tengo yo, las tiene Él, amén, entonces eso es hermano, a veces nos sentimos tan disminuidos, ah no, si yo soy un oyente, nomás estoy en la banca, por eso baja Él, amén, baja por usted, usted está sentado ahí, en la expectativa, en mi necesidad, Señor despiértame en esta mañana, Señor háblame, Señor disiérneme, yo no conozco lo que está en su corazón, pero usted y Dios lo saben, Señor aquí estamos en esta mañana, limpia nuestras mentes de toda congoja, límpianos Señor de las cosas del mundo, hemos venido quizás cargados, saturados de problemas, pero ayúdanos en esta mañana, Señor, porque deseamos que tú nos liberes, deseamos entrar en tu espíritu, Señor, deseamos que usted nos hable en esta mañana, deseamos ser bendecidos en otras palabras, Señor, Señor, si hubiera ataduras en esta hora en nuestros corazones, córtala, si hubiera pecado, perdona nuestros pecados, pero en esta mañana queremos venir bajo la sangre del Cordero, esa sangre perfecta, Señor, ayúdanos, libéranos, Señor, y danos liberación, para exponer tu palabra, Señor, tapa mi boca para no decir nada que pueda ofenderte, pero aquí está tu pueblo, ellos no me necesitan a mí, ellos te necesitan a ti, oh, gran Jehová, baja en esta mañana, pues aquí estamos, necesitados de ti, hambrientos de ti, danos hambre y cede tu justicia, Padre, bendícenos ahora cuando debemos de entrar a las cosas que tú deseas, que conversemos, que lo hagamos bajo ese temor y bajo esa gracia, concédenos que así sea, lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo, y decimos todos, amén, gloria a Dios, gracias Padre por ello, amén, así que Dios le bendiga a mi hermano, vamos a abrir nuestras Biblias, en algo que ha estado en mi corazón, y hemos estado orando que Dios lo pueda desarrollar, mi hermano, porque de repente me he sentido muy inquieto por algunas cosas, y veamos cuál será la voluntad del Señor, amén, entonces vamos a abrir nuestras Biblias, si me esperan un minutito, ya, aquí la tenemos, vamos a abrir, en números, 14, 20, números 14, 20, y también me gustaría que tomaras un poquito hermano, hebreos, 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 amén, tome su tiempo, números, 14, 20, y hebreos, 3, 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 que Dios le bendiga a cada uno, mi hermano, entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, voy a asegurarme bien, miren que otra vez se me he equivocado, así que no quiero, números 14, 20, y dice así, entonces Jehová dijo, yo le he perdonado conforme a tu dicho, más tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz, amén, y hebreo 3, 13, antes exhortado los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, se dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? ¿y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad? ¿temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado? Nuestro Padre, te damos gracias, en esta mañana, permítenos que al mirar tu palabra, nosotros podamos examinarnos frente a ella, cada uno de nosotros está aquí en una condición esta mañana, y nosotros necesitamos examinarnos concienzudamente, si estamos en fe, y si así no fuera, ayúdanos, saca toda duda, saca toda incredulidad, me agrada como dijo aquel hombre, ayúda mi incredulidad Señor, porque yo y los que estamos aquí no queremos ser incrédulos, queremos creer tu palabra, pero el creer significa fe, y fe es una revelación, es un don suyo a nuestra vida, así que aumenta nuestra fe, haznos reverente esta mañana, te lo rogamos al introducirnos en tu palabra, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, amén, y amén, y Dios le bendiga a mi hermano, Dios le guarde, que el Señor le bendiga a usted en esta mañana, bien, gloria a Dios por ello, ¿verdad? bien, ¿se sienten bien? bien, bueno, aquí estamos para ir a reposo, para ir a refugio, para mirar y venir a examinar, así que estamos agradecidos, estamos contentos de ver nuestra hermana Roxana, ¿verdad? que Dios le bendiga a mi hermano, y Dios le bendiga a cada uno de ustedes, sabiendo hermano que somos débiles, pero Él es fuerte, amén, así que Dios le bendiga a mi hermano, y Dios nos ayude, yo quisiera mirar algo a mi hermano primero, y mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta, siempre quizás sea un poquito majadero y me perdonan, mirar el día que nos ha tocado vivir, mirar cuán oscuro está, mirar las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, ¿ve usted? y que en alguna manera u otra también han tocado a la iglesia, porque la iglesia, yo decía cuando iba al sur, la iglesia de 50 años atrás no es la misma de hoy día, ¿verdad que sí? tenemos que aceptar lo que es así, desgraciadamente, ¿por qué hermano? porque nos hemos modernizado, a veces el modernismo hermano, o las cosas que nos hacen la vida más fácil, a veces también nos han alejado de Dios, en alguna manera nos han alejado, en nuestros conceptos, en nuestra forma, en nuestras maneras, pero hay una cosa que necesitamos tenerla clara en nuestros corazones, que Dios hermano no tranza su palabra, ¿verdad? esa es nuestra seguridad, a saber que Él no varía, Él no cambia, Él no es bilingüe, no, no, Él permanece para siempre, entonces podemos tener confianza en algo sólido, que no ha de cambiar, y cuando estamos mirando todas estas cosas que están sucediendo, tenemos que también experimentar que cuando el hombre se ha salido de la escritura, hermano, está llamando a algo que se llama juicio, ¿verdad que sí? Entonces, quisiéramos entrar un poquito en eso, mi hermano, a ver y leer un poquito, para encuadrar lo que yo quiero, porque hay una cosa que me llamaba la atención, y esa es la base de esta mañana, quizás, de lo que yo quisiera expresarle a ustedes, si usted se da cuenta de lo que hemos leído un poquito, para introducir o encabezar lo que queremos, el pueblo de Israel, hermano, usted se da cuenta que Dios está acusándolo en la escritura, y hablando que ellos no entraron por causa de su incredulidad, ¿estamos de acuerdo en eso? ¿verdad que sí? Ahora, hay una cosa, nosotros a veces tenemos los conceptos un poquito cambiados, ¿me entiende? Dice, oh, si yo tuviera harta experiencia con Dios, y una pila de cosas que son buenas, de verdad son buenas, pero no es el centro de todo, porque usted puede ser sanado por Dios y puede perderse, es como leía el profeta, dice, si Dios bajara aquí, usted cree, dice, nosotros pensaríamos que gritaríamos y nos porríamos a danzar, y no es verdad, caeríamos como muertos, porque son conceptos diferentes, ¿ve usted? oh, que bueno, sería, danzaríamos, gritaríamos, lloraríamos, pero no es eso, dice, porque Juan cuando lo vio, dice, caí como muertos, entonces, hay conceptos de pronto, hermano, que los tenemos un poco, a veces estamos llenos de experiencia, pero hay un detalle, no hemos oído la voz, y eso me inquieta, y más adelante vamos a echar en eso, porque recuerde usted, en los días de la, no dice en los días de los misterios, no dice en los días de la, no, en los días de la voz, entonces nos vamos a examinar un poquito esta mañana, si de verdad hemos oído la voz, porque cada señal habla, en Dios, cualquier gesto que él hizo en esta tierra, mientras caminó el maestro, estaba hablando, yo veo en la televisión, de repente, hermano, cuando usted ve que le hablan, parece a la gente que no sabe hablar, cuando le hablan, ¿verdad? Entonces, todo eso, cuando mueve las manos, usted ve que es una voz, son señales, pero una voz, ¿ve usted? Y el Señor, cada vez que hace algo, hermano, detrás de eso, hay una voz, el problema es que a veces no la oímos, podemos ver, pero no oír a veces, entonces, eso me ha tenido un poquito inquieto, ¿ve usted? Entonces vamos a entrar, hermano, en algo, que yo quiero que en esta mañana leamos, para que veamos el tiempo que nos ha tocado vivir un poco, y por qué Dios nos llama a ser un poquito diferentes, ¿ve? Entonces vamos a tomarlo un poquito así, lo voy a leer, voy a leer poco, entre comillas, ¿verdad? Ya, ahí vamos, dice, las apuestas se llevan a cabo en los salones nocturnos del bajo mundo, pero ahora cada vez que llega la visita, se sacan las cartas y se ponen a jugar, eso sigue siendo pecado, y Dios lo hará pagar a usted por su pecado, él dice, aborrece el pecado, porque él es un Dios santo, y un Dios santo no puede tolerar el pecado, oh, Dios nos ayude, ¿ve usted? Si él pudiera tolerar el pecado, lo habría hecho cuando se cometió el primero, ¿verdad? Pero no lo hizo, cuando él dijo, mira, el día que cómo vas a morir, y cayeron en desobediencia, entonces no, él le había advertido, mi hermano, oh, Dios nos ayude, porque dice, pero el pecado requiere muerte, y el que practica tal cosa, ya está muerto, dice, en delitos y en pecados, yo sé que eso lastima un poco, pero esa es mi intención, dice, lastimar, porque hay un detalle, hermano, y yo quiero que nos demos cuenta esta mañana, y me gustaría darnos cuenta, nosotros estamos aquí por gracia, y a veces, como que no lo valoramos, que ha sido Dios misericordioso conmigo, que no somos distintos al que está pecando afuera, entienda, tenemos ojo, tenemos sentido, tenemos todo, la única diferencia es que Dios colocó algo dentro del creyente, eso es todo, mi hermano, en otras palabras, hermano, el que usted esté aquí y no esté allá, es gracia de Dios, así que no, no, si tú quisiste esta mañana, tú quisiste, no, no, es Dios trayéndonos, mi hermano, entiéndalo, y mientras no entendamos eso, nunca vamos a ser agradecidos, porque siempre vamos a estar pensando que fui el yo, que el yo que vine, yo que busqué, no, ninguno puede venir a mí, dijo Jesús en su día, si el padre que me envió no lo trajere, se está dando cuenta, mi hermano, entonces tenemos que sacudirnos un poco, y eso a mí, en mí produce un avivamiento, hermano, porque yo pensaba, siempre les digo, ser un mundano, y Dios se cruzó en mi camino, y estoy tan agradecido que se haya cruzado, porque si no, ¿qué sería de mí? ¿qué sería de ti? Oh, piénsalo en esta mañana, oh, mi hermano, se da cuenta usted, ¿dónde estarías tú? Por eso me gusta ese corito que cantamos, a veces mi amor, el tiempo se me fue, la vida se gastó, pero fue la gracia, mi hermano, sin su gracia en mí, ¿verdad? ¿dónde estaría yo? ¿qué estarías haciendo tú? Quizás vendrías de una borrachera, estarías, no sé, botado en la calle, no sé, pero estás aquí, y mi corazón está gimiendo por ser mejor, y mi corazón quiere más de él, aleluya, piénselo, entonces mi hermano, todo eso es gracia, entiéndalo, por favor, entonces cuando entramos, debiéramos sentirnos tan agradecidos, ah, gracias padre, porque yo estando muerto en delitos y en pecado, tú me sacaste, tú bajaste al lodo a sal y me trajiste, y deseas que sea una mujer, un hombre virtuoso, santo, limpio, amén, amén, piénselo esta mañana, entonces cuando él relata estas cosas, vea usted, el juicio viene, y el juicio está, dice, verdad, por causa del pecado, y el pecado, muerte, piensa usted, la gente está, está viva, tiene vida, pero están muertos, por eso que la primera resurrección, yo pienso, él nos resucitó, mi hermano, porque estamos muertos en delitos y en pecados, entonces dice, vemos, dice, que por todo, estos tremendos males, se acercan los juicios para este país, porque Dios no puede permitirlo, quedar sin castigo por el pecado, él no podría ser un Dios justo, permitiéndonos vivir de la manera que estamos viviendo, sin hacernos pagar por eso, ha pensado usted, mi hermano, la manera que estamos viviendo los humanos, ha pensado usted en este país, de la manera que estamos desarrollándonos, peores que los animales, peores que bestias brutas, mi hermano, es que nos está de acuerdo, destruimos, hacemos tiras, hemos caído en la perversión, mi hermano, y si nosotros nos hemos escapado, vuelvo a insistir, ha sido gracia, que nuestra visión ahora está enfocada, diferente a ello, pero piense, mire a su alrededor, si es bueno que miremos, mi hermano, o usted no se siente diferente, porque si no nos sentimos diferente al mundo, todavía hay mundo en nosotros, entonces, señor, saca el mundo de mí, yo quiero ser más cristiano, que menos mundano, ayúdenos, ayúdenos, mi Dios, ¿verdad? Es como dice aquí, mire, dice, porque la gente entra y profesa, ser cristiano, eucristiana, y sale, y engañan, y roban, y mienten, hacen la mismita cosa, que el resto del mundo hace, actúa como ellos, se viste como ellos, habla como ellos, van a los mismos lugares que ellos van, no hay diferencia en comparación con el mundo, ¿sí o no? Entonces, lo único que podemos decir, bueno, yo voy a la iglesia, pero hermano, me gusta el Romano 8, ninguna condenación, hay para los que están en Cristo, nos dice para los que van a la iglesia, para los que están en Cristo, y Cristo que no es, la palabra, ve usted, mi hermano, oh, Dios nos ayude en esta mañana, mi hermano, pero no podemos realzar las cosas que Dios nos ha dado, si no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, tú no puedes realzar la luz que hay en ti, mi hermano, si no te das cuenta de la oscuridad que te rodea, tú no puedes valorar eso, es la oscuridad, cualquier luz pequeñita, aunque sea mínima, es buena, hasta una luciérnaga, hermano, alumbre en medio de la oscuridad, ¿sí o no? Sí, mi hermano, y nuestra luz debe iluminar, dice, porque vosotros sois la luz del mundo, así que si las pilas están medio descargadas, hermano, y estamos echando humo, conviene revisar nuestra lámpara, ¿qué estará pasando, mi hermano? Porque quiero decirle algo, a veces el crecimiento espiritual, la madurez espiritual, no depende del pastor, ni de los diáconos, no, dependen de cada uno de los que aquí estamos, ¿qué acciones vamos a tomar? Oramos más, ¿buscamos más? Hay algo que estamos de acuerdo, si yo les preguntara, ¿cuántos están necesitados de Dios esta mañana? Pero tenemos que hacer algo al respecto, hermano, si ahí está el medio del asunto, no basta decir, yo necesito de Dios y no hacemos nada, yo quiero que el mundo salga de mí y no hacemos nada, amén, cuando hay cosas imposibles en tu vida, entonces tú van a dar, Señor, yo no puedo, pero tú puedes, ¿verdad que sí? Sí, mi hermano, yo no puedo, entra mi vida, oh, gloria al Señor, ¿ve usted mi hermano? Entonces en esta mañana venimos a hacer un examen, ¿verdad? Concienzudo, porque deseamos, yo creo que usted desea en su corazón ser un creyente, no queremos ser un simpatizante, queremos ser parte, ¿verdad? Como decía alguien, hermano, ve usted, simpatizante hay mucho, pero socio hay poco, porque el socio es el que paga la cuenta, el socio es el que se empapa, ¿verdad? En un club deportivo, tengo entendido, el socio es parte del club, simpatizante y alto, cuando la cosa está buena, rar, 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 y cuando está mala, entonces yo no quiero ser un simpatizante, nosotros queremos ser parte, en la buena y en la mala, Dios ayúdanos, porque como cantábamos en esa gran mesa, ¿verdad? En aquel día, hermano, no habrá gente que no hizo nada, habrá gente con heridas de batalla, habrá gente, hermano, con rasguños de guerra, habrá gente que ha peleado la buena batalla, mi hermano, así que Dios, danos valentía esta mañana, porque usted no está peleando por la vida del otro, está peleando por su propia, por su propia salvación, por su propia alma, así que hágase un favor, sea bueno por usted, pues hermano, quedámonos un poquitito, ¿verdad? Después de todo estamos viejos, hay arrugados, pero quedámonos un poquitito, ¿verdad? Hagamos algo por nosotros, ¿qué podemos hacer? Acercarnos, integrarnos, consagrarnos, hasta que podamos decir, como decíamos de atrás, como dijo nuestro precioso hermano, ya no vivo yo, que extraordinario, mi hermano, que usted sepa ciertísimamente en su corazón, que ya no tiene acciones humanas, y no son divinas ahora, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, entonces ve ustedes, gloria a Dios, si hacemos, ¿cómo lo ha...? ¡Oh! Me canso. Mi hermano, regla a Dios. Pásale la edad, hermano, la verdad, ¿verdad? Este me lleva un plis 67, ya como mucho, pienso que he vivido mucho, ya, ese es un arreglón a pan, no lo coinciden, es particular, entonces, Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces dice, él no podría ser un Dios justo, permitiendo vivir, permitiéndonos vivir de la manera que estamos viviendo, sin hacernos pagar por eso, como lo he dicho antes, lo vuelvo a decir, si es el Dios del cielo, si el Dios del cielo nos permite seguir tranquilos, como estamos haciendo ahora, dice, para ser justo, tendría que resucitar a Sodoma, y Gomorra, y disculparse por haberlo, usted todo. Entonces usted se dará cuenta, hermano, cuando hablamos del matrimonio igualitario, y hacemos tantas fanfares, y toda la cosa, pero atrás había un Sodoma, y había un Gomorra. Entonces eso nos da seguridad de quedarnos con la palabra, no lo que dice el hombre, hermano, ¿verdad? Las leyes las establece el hombre y toda la cosa, pero sabemos que son contrarias a la palabra, ¿ves? Entonces dice, ahora cualquiera que tenga la más mínima porción del verdadero espíritu de Dios, puede sentir el aire caliente del juicio que se avecina, en su espíritu usted, puede discernir y saber que algo está a punto de suceder. El mundo estero está temblando, las naciones pequeñas y las grandes, porque las manos, bueno, él hablaba de su día, entonces dice, por las manos de los bolcheviques, comunistas, impíos, sin sangre y sectas despedadas, tienen poder para convertir este mundo en ceniza en un minuto, solo la misericordia de Dios, que tiene paciencia, es todo lo que lo sostiene. Él está hablando de su tiempo, dice, nosotros podríamos convertirlo en un satélite de Rusia, antes del amanecer, y sin embargo no nos damos cuenta, seguimos, dice lo mismo, sin saber por qué hay toda esta condición, nerviosa, cuando el mundo se ha vuelto neurótico, y aún los mismos psiquiatras han tenido problemas nerviosos. Lo natural jamás podrá interpretar, jamás podrá interpretar lo sobrenatural. Tampoco pudieron los magos y astrólogos leer la escritura en la pared, se necesitó de un hombre lleno del espíritu para hacerlo. Aquellos astrólogos no podían leer lenguas desconocidas, no tenían el don de interpretación para conocer lo sobrenatural, por lo tanto no sabían de qué se trataba aquello. Así que el mundo hoy pierde el tiempo en las fiestas de rock and roll, grandes fiestas en la iglesia, sermones fríos y formales sobre las flores y demás, y se ha descuidado el evangelio. No saben nada de lo sobrenatural. Usted no les puede hablar sobre este mensaje de la venida del Señor, que se debiera enseñar en todas partes, y ellos se ríen de eso. Ese es el mensaje que más necesita la tierra. Pero la gente espiritual, los que han nacido de nuevo, saben que algo está a punto de ocurrir, y están contentos por eso. Ya que se trata de la venida del Señor por segunda vez por su iglesia, pero los que no son salvos no saben de qué se trata eso. Parece ser un movimiento sobrenatural. Entonces, si usted se da cuenta, y quise leer esto, mi hermano, porque usted se da cuenta que en esto que él nos habla, hay dos posiciones, ¿no es usted? Está el impío, está el pecador, pero también están aquellos, dice, que tienen revelación para entender, ¿verdad?, que estamos actuando en una manera distinta. No tenemos que perder la visión que necesitamos aparejarnos. ¿A qué venimos a la iglesia, mi hermano? A aparejar nuestra vida. Como dice él, a examinarnos. Y si usted viene con cualquier otro interés, dice, entonces le digo que quizás, no sé, si usted viene con el deseo de criticar, el diablo, dice, le va a mostrar qué criticar. A lo mejor no le gusta la corbata, a lo mejor no le gusta el predicador, no sé, pues, hermano, hay tantas cosas. Y es por eso, hermano, que nos hace ser diferentes. Por eso es nuestro problema. El problema nuestro, ¿sabe cuál es? Es que somos de distintas naturalezas y cada uno tenemos un pensamiento. Y por eso, cuando el profeta habla del árbol novia, dice, ¿cómo empezó la destrucción? ¿Por dónde empezó el enemigo? Por la comunión. Porque es tan frágil. Están más de lo que usted piensa. Porque lo que me gusta a mí, a usted a lo mejor no le gusta. Y eso empieza a crear, ¿qué? División. ¿Ve usted? Por eso es que en nuestra madurez, cuando tenemos templanza, a veces tenemos que obviar cosas. El que es maduro, las obvias. No me dañan, pasamos por encima de eso. Porque a veces todavía, es que no me saludan. Yo a veces me topo y digo, es que no me saludan. Entonces, eso es una excusa. No me saludan, entonces. Y cosas que de pronto son medias niñerías. Entonces, Dios, danos madurez. Para entendernos, mi hermano. Si la única vez que llevaron los 120 a estar de acuerdo fue allá en Pentecostés, mi hermano. Pero seguramente antes hubieron roces. Y también los hubieron, ¿verdad? Cuando Marco quiso con Juan, no me acuerdo, ¿verdad? Y el otro no quiso y no lo llevaron. En fin, siempre hay cosas humanas, mi hermano. Por eso es que la Escritura habla y dice, soportándonos unos a otros. ¿Verdad? Pero lo bonito, hermano, es que podamos nosotros entender que la comunión es frágil. Por una palabra, por un pensamiento, por una acción, nos dividimos. Entonces, Dios nos ayude, mi hermano, a considerar aquello, a mirarnos y a saber que somos un eslabón. Entonces, yo a veces me pregunto, Señor, en toda nuestra congregación, ¿soy un eslabón de unidad o un eslabón de división? Es una buena pregunta que usted debe hacérsela también. ¿Estamos procurando unirnos o estamos procurando dividirnos? ¿Verdad? ¿Por qué es así, hermano? Hoy día vivimos en un mundo que está a pedacitos por esa causa. Porque cada uno tiene su prisma. ¿Verdad? Y vamos y protestamos, y hacemos tierra a los semáforos y toda la cosa. ¡Oh, qué buena libertad, hermano! Pero es el mismo diablo, mi hermano. ¡Amén! Dios nos ayude en esta mañana. ¡Amén! Bien. Entonces, yo quería mirar un poquito eso, mi hermano, considerando, antes de poder mirar lo que queremos mirar ahora, porque yo siempre pienso que cuando hablamos de estas cosas, hablamos del pecado y de la oscuridad que estamos viviendo, también el otro lado, la gran responsabilidad de aquello que decimos que hemos creído en la verdad. ¡Amén! ¿Me explico? ¡Amén! Nosotros decimos hemos creído este mensaje. ¿Lo dice así usted? ¡Amén! A mí me echó bien, hermano. ¡Amén! A mí me echó estupendamente bien. Así que yo creo que es la verdad de Dios para este día. ¡Amén! Más allá de que alguien pueda cuestionar o pueda tener sus propias maneras o formas de ver. Pero a mí el mensaje, hermano, del atardecer, me echó bien. ¡Amén! Ha sido un poco duro. ¿Para qué le voy a decir? ¿Qué no? Gracias, Padre. ¿Verdad? Yo que vengo de la iglesia o vengo de otra iglesia, allá era más blandito, era más fácil todo. Pero aquí la cosa se pone un poco más pesada. Porque es la verdad. No es lo que usted quiere oír, por más. Si Dios nos invitará y dice, oye, vaya a la iglesia. Y yo lo que cada uno ve, es como siempre lo tipifico un poquito. Yo, hermano, si me permita recordarlo un poco, cuando usted va a un restaurante, entonces le pasan la carta y usted le dice, puede ir con un compañero, pero a él le gusta el mariscal y al otro le gusta la papa con chuchoca, ya, yo, y se dividen porque no comen lo mismo. ¿Ves? O si me dijeran, oiga, pero quiere que hablemos, si hay mundo en usted. No, tampoco, porque es medio duro. Algo livianito me gustaría. Pero aquí no es así. Aquí hay un gran chef, hermano, que tiene un plato único. Gracias. Amén. Entonces yo en esta mañana estoy muy interesado, ¿verdad? En que ese plato único ustedes, no es que no me gusta, hermano, ¿sabes? Porque hay gente de repente, hermano, que yo he estado a cargo de una iglesita, ¿ves? Entonces, otra vez predican lo mismo. Y a veces ellos no se dan cuenta, hermano, que lo que saben aquí no lo están viviendo. Si hay este problema, tenemos harto aquí y poco acá, pues. Entonces, otra vez, algo, algo, algo extraordinario. Pero ya, si la época del misterio pasó, los misterios, al principio, yo recibo este mensaje, ¿verdad? Y vimos las edades y nos gozamos. Oh, qué rico el libro, pero trácatelo. Y fue amargo. Porque hay que dinerlo ahora. ¿Viste? Hay que ponerlo por obra. Yo siempre les digo, hermano, no es como no es que se andaba jactando que Dios le había dado planos. Oh, el Señor me reveló la verdad. Oh, soy único, me siento, pero tenía, y ando con el plano, siquiera se los muestro. Y nunca hubiera hecho el arca, hermano. Pero él tenía que probar que había recibido porque él se puso a construir. Oh, las medidas que están. Vamos, vamos trabajando. Y este mensaje, hermano, a veces ha venido y él no ha hecho intelectuales. No, si lo sé y discutimos, lo sé, pero ¿cuánto estás viviendo tú? ¿Cuándo estoy viviendo yo? ¿De qué? Amén. Porque no es teórico, mi hermano. La teoría nos divide, pero el amor divino nos une. Las obras nos unen. La efectividad nos une. Oh, mi hermano, ¿ve usted? Entonces, ese es el tiempo, esa es nuestra responsabilidad. Por eso que, anoche conversábamos con algún hermanito, oiga, ser un creyente, no me diga, hermano. Nosotros nos miramos tan, si es un creyente, ¿cree usted? Preguntita, obvio. Pero ¿qué es un creyente, mi hermano? Yo a veces me pongo a escudir en la escritura y yo digo, señor, me gustaría ser un creyente. Pero yo cuando hago esa expresión, muchos piensan, y predicando todavía. Pero hermano, si un creyente no es algo superficial, mi hermano, por favor, un creyente es el que trae la escena a Dios, un creyente, hermano, tiene fe. ¿Usted tiene fe? Preguntita, cualquier fe, pues hermano, ¿sí? Porque yo no le hablo de la fe aquí, pues hermano. A veces estamos todos preocupados porque mi problema y toda la cosa y me agobio. Yo soy ese, ya no lo digo por usted. O Dios, en circunstancia que yo digo, fe es descanso. Espero, señor, tú vas a abrir camino. O Dios nunca ha abierto camino en su vida, hermano. Ha pasado una de usted por las mil oiga, parece que ya no hay manera. Y Dios, y usted mira para atrás, ¿y cómo va a ser? No sé. Pero aquí estoy. Gloria a Dios por él. ¿Me entiende usted, mi hermano? Entonces, ve usted, cuando nos ha tocado vivir a esta edad de la plenitud del pecado, mi hermano. Como dijo alguien, cuando la tapa del infierno está abierta, ya no hayamos que inventar. ¿Verdad que sí? Oiga, pero si ya está todo agotado, ya la perversidad, no hay nada. Entonces se da cuenta que Dios también tenía algo, tenía la plenitud de la palabra para que usted pueda vencer en este mundo. No una porción, sino la plenitud de la palabra. Dios nos ha bendecido, hermano. Y yo quiero recalcar eso. Dios nos ha bendecido. Ah, hermano, pero cómo lo dice usted, hermano Peralta, nos ha bendecido, yo no tengo auto, yo no... Hermano, Dios nos ha bendecido. No recuerdo a qué edad, ¿verdad? Si me perdonan, hermano, tengo mala memoria, pero si es en Mignas, yo sé de tu pobreza, yo sé de tu... Yo sé de... Pero tú eras rico. porque él lo está mirando en otra dimensión. No es la dimensión de acá abajo, hermano. ¿Verdad? Entonces, ¿no somos? Somos ricos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. rey. Oh, mi hermano, ¿ves? Entonces, nos topamos en este día que nos tocó vivir, en la plenitud del pecado. ¿Verdad que sí? La iglesia, mi hermano, la odisea, diciendo que no necesita de Dios, que está conforme. Pero un creyente, mi hermano, que ha tenido una visión, ese creyente jamás estará conforme hasta que vea que eso es real en él. Por eso es que me gusta, mi hermano, ¿ves usted? Y mi caballito de batalla, Juan 15, 16. No me elegiste vosotros a mí. Mas yo elegí a vosotros. Amén. Porque todo es... Mire, hermano, yo lo veo así, todo es un eslabón de cosas. Mire, y usted analícelo, porque a veces somos tan rápidos para leer que no depuramos lo que Dios quiso decirnos. No me elegiste vosotros a mí, lleno de verdad. Amén. Usted no lo eligió. Yo, yo, señor, que no... No, no, no. Él lo eligió. Amén. Amén. Dios, señor. ¿Estamos de acuerdo? Él lo eligió. Cuando salió a buscar sus discípulos, usted cree que andaban... Habían hartos pescadores y pensó, yo, yo, yo quiero ser... No, no. Él los eligió. Y quizás en mi cuadro había gente mejor que yo, pero él se fijó en mí. Gracias, Padre, por ello. Y quizás en tu cuadro había gente mejor que tú, pero él se fijó en ti. Amén. ¿Cómo no ser agradecido, hermano? Lo necesitamos. Entonces ahí se arma un eslabón. El que me ama, usted ama a Dios, hermano, porque él lo amó primero. Y el que me ama, mi palabra guardará. Entonces usted lo hará con gusto. Entonces, hermano, no vendrá la gente y le dirá, ah, tú no puedes hacer, sí puedo, pero yo amo al Señor y no debo, no quiero hacerlo. Amén. Amén. Se arma un eslabón, ¿ve usted? Entonces, no me elegiste vosotros, yo elegí a vosotros. Qué bueno, qué bendición más grande. Amén. Yo elegí para qué. Y ahí está mi caballito. Dios cada vez que llama a un hombre lo llama con un propósito. Amén. Amén. No lo llama, hermano, como siempre digo, y perdone que sea majadero, hasta donde usted pueda, hasta donde usted le hizo empeño, hasta donde usted, hasta ahí nomás. No, él quiere, le presenta la meta, así tal como Israel. Él los quería ver, ¿dónde? En Canaán. Amén. No me elegiste vosotros a mí, más yo elegí a vosotros, yo os elegí para que vayáis y llevéis frutos. Amén. Esa es la meta, mi hermano. ¿Ve usted? O sea, hermano Peralta, cuando no hay frutos, no hemos llegado. Así de simple. Es que tengo harto conocimiento, no importa, pero ¿qué es de los frutos? Ahí está, Señor. Ten pie, Dios. Amén. Sí, ahí está, hermano. Ustedes saben, hermano, a veces le hablo de las cosas mías, pero nadie siembra para no cosechar. Voy a sembrar para jugar, para ver, no. Yo siembro, hermano, y yo tiene que darme, pues, hermano. Si siembro un poroto, me tiene que dar 50 a uno, 100 a uno, ¿qué? No sé, pues, pero nadie siembra, hermano, porque voy a sembrar, a ver si... No, entonces yo vengo y le echo todos los fertilizantes y los desinfecto, porque tiene que dar, pues, hermano. Amén, ayúdenos. ¿Viste que viene el día domingo, hermano? A que Dios le eche fertilizantes. A que Dios nos desinfecte de nuestra carne. A que Dios haga morir mi carnalidad. Oh, aleluya. Ayúdame, Padre, esta mañana. Ayúdame a dejar de ser un carnal y podamos ser gente santa, real, sacerdote, gente escogida. Aleluya. Piénselo, por favor. Gente escogida, real, sacerdócio. Oh, mi hermano, yo no podría hacer tanto énfasis, pero Dios ha sido bueno, mi hermano. Oh, Él ha sido bueno conmigo y con usted también. Lo que pasa que a veces no logramos salir de nuestra mediocridad, de nuestra caparazón, tenemos tantas cosas. Ah, si Dios me bendiciera, tendría que ser de la manera, Dios te ha bendecido de la mejor manera aquí en el alma. Él te ha bendecido espiritualmente, mi hermano. Gloria a Dios. Amén. Y un creyente, mi hermano, sabe equilibrarse. ¿Ve usted? El apóstol Pablo por ahí dice, sé tener harto y sé tener poco. Él no se desequilibra, mi hermano. Amén. Él sabe, Él sabe, Dios nos da la medida justa. ¿Verdad que sí? Y por último, como dijo alguien, no merecemos más o mejor, pero eso que Dios no dio, conformémonos con ellos. Amén. Gloria a Dios por ellos. No estemos envidiando a los demás, hermano. Hay un mundo que vive así, envidiando a su vecino. Sé conforme, contento con lo que Dios nos ha dado. Si lo más grande que nos ha dado, hermano, nos ha salvado, nos ha recogido. Oh, eso debe encender mi vida. Es lo más grande que hay, mi hermano. Amén. Que Dios le diga, hijo, yo te amo, de verdad. Aleluya. Piénselo usted. Pero a veces me pregunto por qué a veces estamos amargados. Amén. A veces andamos tan amargados, mi hermano. Amén. Oiga, si parece que no sé. Y le voy a decir algo, no es Dios fallando, somos nosotros. Amén. Amén. ¿Verdad? Somos nosotros porque todavía hay tanto mundo que nos controla. Así que Dios nos ayude este día, mi hermano, a que nos dé duro con nuestros asuntos. ¿Ves? Entonces, Él nos ha dado la plenitud de la palabra. Amén. Y la palabra, mi hermano, ¿por qué es dura de repente? Porque la palabra demanda una separación. Amén. Recuerde que en el principio Él separó la luz de las tinieblas. Amén. Amén. No las tinieblas de la luz, sino la luz. Amén. En otras palabras, la luz, sal de ahí. Amén. 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 La luz de las tinieblas. Las tinieblas que hay allá, la luz, la luz. Él es un separador, dice el profeta. Amén. Pero hay un detalle, Él nos sacó del mundo, pero ahora, lo más grande que cuesta separarnos es de este tercio, por más. Amén. Amén. Porque este tercio desgraciadamente todavía este razona. Amén. ¿Ves? Nosotros razonamos y ahí está el meollo de la azúcar. Amén. Amén. Ahí está nuestro problema, por más. La verdad, rey. Como dijo el siervo el domingo, me gustó, dice, hay muchos que vivimos por lo que pensamos, no por lo que creemos. Amén. Amén. ¿Verdad? Me quedó grabado. Hay muchos que vivimos por lo que pensamos, de veras, yo pienso esto, frente a tal circunstancia, no hay que ser tan para nadie. Pero a veces no actuamos como en lo que creemos. Amén. Amén. Y cuando tomamos así a nuestra propia manera, hermano, eso significa muerte, nos alejamos de Dios. Pero cuando agradamos, por eso me gusta Abraham, porque Abraham pisoteó su sentido. Usted cree que nos harían el hijo, pero mira, te fue prometido un hijo, ¿cuántos años pasados y no pasa nada? Y tu esposa y todo, ¿sí o no? Amén. Porque el factor tiempo a veces batalla contra nosotros. A veces usted puede estar sola o solo y dice, pero yo estoy orando que me traigan mi esposa y no pasa nada, porque somos hombres de tiempo. Amén. ¿Ve usted? Pero allí está, mi hermano, que nosotros podamos de verdad mirar que a veces la peor traba está en nosotros. Amén. Por eso es que esta mañana me gustaría que al conversar estas cosas pudiéramos hacer una reflexión. ¿Qué es lo que busca usted? ¿Qué quiere usted? Preguntarnos, Juan Manuel, ¿por qué está aquí usted? ¿Qué espera? ¿Qué espera de usted? Amén. La verdad es reina. Porque están todas las cosas dadas, tenemos un coro, tenemos esto, están todas las cosas dadas para que crezcamos. Pero ¿por qué no crecemos? ¿Por qué? Es una buena pregunta. ¿Y sabe quién tiene la respuesta usted? ¿Qué hay quien pide en mí, Señor? Examinémonos, ¿habrá incredulidad? A veces nos duele admitirla, a mí me duele. ¿Habrá incredulidad, Señor? Porque a veces nos agarra un positivismo tan grande que no somos capaces de admitir o tener una autocrítica por mí. A veces no somos capaces de admitir tengo un mal carácter por decir. Mi verdad tiene que prevalecer, pero no es eso. A veces admitir, oye, ¿y qué es de tu carácter? ¿Y qué es de tu forma? Y a veces no estamos dispuestos a que no queremos cambiar y ahí está nuestro meollo. Ahí está nuestro taco por decir. Tenemos promesas, pero ¿por qué no han venido a cumplimiento las promesas? ¿Por qué Dios no ha traído a mi familia? Porque a veces yo no estoy bajo la chequina correcta todavía. Estoy pidiendo y estoy afuera, Señor, mételos allá. Yo estoy todavía afuera, ¿cómo? Es distinto cuando estoy debajo, Señor, ahora sí, tráelos. ¡Ten misericordia! ¿Verdad que sí? Entonces mi pregunta esta mañana, precioso hermano, es esa. Siempre pienso, no hemos crecido, hermano, porque no hay llegado más mensajes. ¿Verdad que no? No hemos crecido, hermano, porque el coro está muy chico. Tampoco. No hemos crecido porque la silla de otro coro no hay crecido. No hay crecido por nosotros. No hay crecido por nosotros. hablo del grupo de cada uno de nosotros. Porque esto es individual, hermano. Es que tú quieras, yo quiero, ¿verdad? Entonces dentro del corazón, hermano, hay un deseo, Señor, yo quiero ser un hombre consagrado. Yo quiero ser un anciano consagrado. Amén. Un anciano correcto en tu palabra, Señor. ¡Ayúdame! Pero estamos clamando así. ¿Cómo estamos? Es una buena pregunta a usted. Hemos oído tanto, mi hermano. Hemos oído tanto, mi hermano. La verdad, Rey. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia, mi hermano. Amén. ¿Ves? Entonces, nos cuesta de repente separarnos de nuestro propio yo. Razonamos. ¿Ves? Y miren lo que dice en un mensajito. Me gustó, lo leí. No me refiero a razonar a cualquier razonamiento. El problema es que la gente acepta cualquier cosa y no la razona con la Escritura. Amén. La verdad. Y me gustó y lo anoté. ¿Ves? Amén. La gente hoy día hace cualquier cosa. Si usted le habla de lo espiritual ellos razonan. Amén. Pero no razonan, hermano, de ver que si lo que están haciendo está correcto. Porque un creyente, hermano, ¿en qué debe razonar? Es que si yo estoy actuando de una manera y yo quiero saber si estoy correcto o no, entonces razono y voy a la Escritura. Amén. Para saber si mi acción está correcta. ¿Es verdad o no? Amén. Pero el adversario lo atrapa y no razonan la Escritura. Todos lo razonan. Amén. Entonces, me gusta porque él dice eso y me gustó y lo anoté. ¿Ve usted? No me refiero a razonar cualquier razonamiento. El problema es que la gente acepta cualquier cosa y no lo razona con la Escritura. Amén. Pero cuando se trata de razonar contra la Escritura, ¡uh! La gente salta. Si usted le dice es que la mujer debe de ser a su marido, ¡uh! Sí o no. Sí o no. Oiga. O la mujer debe de vestirse así, oiga, no me diga. Ven a ver. ¿Verdad? Es que... O si le dice la mujer no debe predicar, ¡uh! y empezamos a razonar. Y no estamos yendo contra la Escritura, porque la Escritura es el centro correcto de nuestra acción. ¿Ve usted? Usted no se va a equivocar cuando su acción está correcta con la Escritura, mi hermano. ¿Verdad que sí? Entonces necesitamos esa comunión por decirlo de alguna manera. Entonces dice cuando se trata contra la palabra o dice aléjese de eso. Entonces tiene que haber un razonamiento a favor dice de la palabra. Mire hermano, hemos leído algo y es muy extraordinario. Hemos leído cómo Israel cuando salió de Egipto, ¿verdad? Salieron con manos fuertes, salieron contentos, salieron bajo el mensaje de un profeta, lo sabemos eso y las grandes maravillas, mi hermano, ellos las tuvieron, las vivieron. Amén. ¿Ve usted? Se abrió el mar rojo, el agua amarga se convirtió en agua dulce, en fin, hermano, no voy a entrar a detallar eso, pero cuando llegó la hora de la verdad y fueron los espías, ¿verdad que sí? Los espías actuaron como seres humanos y razonaron la palabra. Amén. Amén. Y ahí usted se da cuenta que frente, esa es la batalla que tenemos los seres humanos, que frente a tal o cual circunstancia o nos gobierna nuestro razonamiento o lo que estamos creyendo. Amén. A la distancia a veces somos duros, los criticamos, decimos, pero cómo, fueron desagradecidos y a veces inconscientemente no nos damos cuenta que a veces nosotros como seres humanos tenemos la misma actitud que ellos tuvieron. Somos desagradecidos. Dios hace algo por mí pero luego me olvido, hermano. Y a veces me he dado cuenta de algo, mi hermano, los más bendecidos a veces son los primeros que se van. Amén. 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 Gloria a Dios. Suena duro como quiera, pero a veces, hermano, en mi carrera, hermano, me he dado cuenta a veces, porque uno desearía, oh, qué tremendo, pero a veces, hermano, nos respondemos a eso. Amén. Amén. ¿Viste? Yo tenía entre líneas días atrás y entendía, ve, el hijo pródigo, si usted se da cuenta, el pequeñito era el regalón del papá y le pidió las cosas y le dio la plata y fue, se la tomó y toda la cosa. Y cuando regresa, ¿verdad? Cuando tocó fondo, regresa. ¿Usted sabe la historia? Pero ahí estaba el otro diciendo, pero papá, mira, tú te alegras que él regrese. Se mira y yo, y ahí está. Pero hijo, me gusta, pero hijo, él necesita regalos, él necesita, pero tú siempre has estado conmigo. Más madurez, ¿verdad que sí? Más templanza, tú siempre has estado aquí, tú siempre has sido mi mano derecha, así que, cuidado. Entonces yo entiendo, a veces es mi hermano, entiendo, a veces somos bendecidos y todo, pero a veces somos más, mostramos más nuestras flaquezas todavía. ¿Por qué? Porque a veces no es falta, hermano, de milagros. Ellos, ellos no fallaron porque faltaron milagros, hermano. Chita, si hubiera visto un milagro, yo le había creído a Dios, ellos vieron todos los milagros que puedan ver. Y lo que hemos leído, me llamaba la atención eso. Pero, ¿qué pasó? Los milagros hablaban, que había un Dios, que había algo real. Pero ellos dicen, pero nunca oyeron mi voz. Piénselo. Y eso me inquieta, hermano. Porque, tras cada cosa que Dios hace, hay una voz hablando. Entonces el problema es, hermano, ¿ves? ¿Hemos oído esa voz? Nos hemos quedado envalentonados, hermano, con el misterio, con esto, pero hemos oído, porque cuando usted oye la voz, usted se apareja, hermano. Cuando Noé oyó la voz, empezó a construir el arca. Cuando Noé, y así cada creyente, cuando oye su voz, algo hay que hacer. Por eso que la voz importante, a la edad, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Lo que está hablando, lo que está expresando, es importante. Entonces, nos juntamos, hermano, que hay muchos, que yo vi lo que Dios hizo, pero yo prefiero, yo oí la voz. Mi oveja oye mi voz, y me sigue. La verdad, entonces, me llamaba la atención, hermano, eso de usted. Y le digo, porque nosotros a veces tenemos, tenemos un poco cambiados, los preceptos, o los valores, no sé cómo explicármelo. Pero ahí está la clave, hermano, a ellos no le faltó milagros. Así que usted no busque, oh, señor, si yo te viera, si tú te amanecieras. No, no, lo que necesitamos, ayúdame a oír tu voz. Porque todo es un acto de fe, mi hermano. Como he dicho en esta mañana, y perdonen que sea majadero, porque yo a veces repito, él dijo, donde hubieran dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Amén. Nosotros los humanos, pero si hubiera un tiritoncito, si hubiera un escalito frío, ¿sí o no? Pero él no dijo nada, dijo la palabra, si puedes creer la palabra. Y nosotros le agregamos el otro, hermano. Pero él no dijo nada más, así, simple. Allí en mi nombre, allí estoy yo. Amén. Gloria a Dios. Es un acto de fe, el otro acto de fe, que tiene que tener usted, que Dios me puede hablar a través de un catecúmulo como yo. Amén. Gloria a Dios. Que usted pueda oír la voz, y no pueda oír mi voz, y no, señor, tú me hablaste esta mañana. Eso es, mi hermano. Eso es que yo, oh, Dios me habló, porque Dios dijo, si hubiera, el profeta habla y dice, si Dios quisiera hubiera predicado la luna, el sol, pero no dijo el hombre. El hombre con fallas le predica al hombre con fallas. Pero le predicamos de uno que no tiene fallas. Oh, eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Entonces, mi hermano, cuando los espías, piense usted, entraron a la tierra, y trajeron la evidencia, pero habían diez que venían a sembrar el mal. Y comenzaron a hablar, hermano, y el pueblo, usted ve, sí, y a mí me alarma también, porque no había pasado nada, y el pueblo ya estaba desmotivado. Qué poco cuesta que nos desimplemos. ¿Sí o no? Es pocaso, una enfermedad, cualquier cosa, ufff. Imagínese el comentario, uy, ¿y cómo le fue? No, ¿sabéis que la uva? Sí, una uva. Imagínate que se la come. Pero, me gusta también cuando la escritura dice, pero, Josué y Caleb, había otro espíritu. ¿A usted le gustaría ese otro? A mí también. Danos de ese otro, Señor, que no mira con los sentidos, sino que mira la promesa. Oh, Dios, ayúdame a ese espíritu, el que necesitamos, mi hermano. Porque nosotros miramos circunstancias. Piénselo, por favor. Usted no puede juzgarlo, es que mira lo que me... No, miraron eso los diez pías. Y volvieron al campamento y sembraron, hermano, y Dios se enojó y lo iba a destruir. Y Moisés está, Señor, ¿pero cómo? ¿Qué van a decir los demás que lo sacan? Ve usted, mi hermano. Y no había pasado nada, entiéndame. El mal informe, la influencia. Para que usted se dé cuenta que lo negativo, hermano, a veces nosotros somos tan influenciados por eso. Porque esos que traen mentales seguramente convencieron a otros mentales. No sabéis nada este mensaje. No, no va a donar y en fin. Pero si usted ha tenido una revelación en su corazón como la tenía Josué, como la tenía Caleb. Oh, ellos no miraron, hermano, los gigantes. Ellos miraron, Dios dijo y yo lo creo. ¡Ah! Hermano, piénselo, por favor. Los diez pías eran a lo mejor eran mejores físicamente que Josué y Caleb. A lo mejor tenían más, ¿me entiende usted? Sabían mejor en la espada, no sé, no sé, pero Josué y Caleb había unos que estaban creyendo con la mente, pero habían dos que estaban creyendo con su corazón. Porque lo que Dios le había dado era capaz de hacer. ¿Ve usted, mi hermano? Dios, ayúdame a creerlo de verdad. Yo quiero creer que Dios es capaz de cambiarme, mi hermano. Yo quiero creer que Dios es capaz de sacar mi carnalidad. Yo quiero creer que puede hacerlo porque en el pasado lo hizo, ¿por qué no conmigo? Yo quiero ser una nueva criatura cada día, mi hermano. Oh Dios, ayúdame y ayúdanos. Piénselo, mi hermano. ¿Ve usted? Entonces, quisiera insistir en esto. No fue por falta, hermano, de experiencias con Dios. Las tuvieron. Vieron su mano, mi hermano. Pero con todo, fallaron. Y ahí encajaba lo que hay. Hay gente que vive por lo que piensa, por lo que ve y no por lo que cree. Los diez pies actuaron por lo que veían, pero Josué y Calé por lo que estaban creyendo. Un creyente, mi hermano, y quiero decírselo en esta mañana, no es lo que nosotros a veces pensamos. Un creyente es una estructura que Dios hizo. Sembró algo dentro de algo, de algo decaminoso. Había una predestinación ahí sembrada y yo no lo sabía. Amén. Pero un día Dios comenzó a despertarlo. Oye, tú no eres de acá, tú tienes algo especial. ¿Por qué está usted aquí, mi hermano? Oh, por favor, por eso que nos cuesta a veces asimilarlo, porque pensamos que yo vine. No, no. Dios comenzó a despertar. Yo coloqué ahí, hacia antes la fundación del mundo, coloqué un germen. Y este germen ahora tiene, yo creo que este germen produzca, produzca la propia vida de aquel que me predestinó, mi hermano. ¡Aleluya! ¡Oh, piénselo! ¡Gloria a Dios por ello! ¿Ve usted? Por eso que a veces pienso, mi hermano, que estamos muy tranquilitos. Amén. Cuando fui al sur esta vez, hermano, de ya, yo me veo flojito. Cuando veo a su grupito esforzándose, cuando veo a Carlito, mi hermano, ah, un saludo para él si está en sintonía, cuando veo esforzándose y cuando veo aquellos grupitos, hermano, que usted le predica a cuatro y a cinco. Y nosotros a veces nos vemos flojos porque nos estamos preocupados de ellos. Estamos preocupados, somos medios mezquinos, de yo, primero yo y tercero yo. Y aún con todo estamos faltos. Has sido pesado en la balanza y fuiste hallado falto. Oh, qué triste, qué duro. Pero Dios dino la verdad. La verdad, hermano, es dura para usted y para mí. Porque no es lo que vengo en esta mañana que Dios me diga. Señor, dino la verdad. Y él nunca negó, dijo, dura esta palabra. Dura esta palabra. Es dura, porque viene a pegarle en la estructura humana que está en nosotros. Y nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien, porque razonamos, porque pensamos. Porque somos caballeros, porque no tomamos infinito de pilas cosas, pero va más profundo todavía. Hasta que llegue a haber verdaderos frutos dignos de arrepentimiento. Oh, Dios lo bendiga, hermano. Amén. ¿Ve usted? Entonces, hay gente que vive por lo que piensa, no por lo que cree. Amén. Pero Josué y Calé, mi hermano, dice la Escritura, en ellos hubo otro espíritu. Me agrada cuando lo leo, mi hermano. ¿Ve usted? Amén. Habrán, hermano, si usted se da cuenta cuando tuvo la promesa, entonces también pisoteó su intelecto. Amén. Amén. Cuando la palabra toma su lugar en el corazón, desaparecen todos los razonamientos. Amén. Cuando la palabra está ahí, mi hermano, inquietada en el corazón del hombre, ya los razonamientos no llegan. Amén. ¿Acaso no caímos, hermano, por el razonamiento con que Dios ha dicho? ¿Ve usted? Amén. No. ¿Ve? Y caímos entre un sí y un no. Y es triste porque, ¿por qué tengo que yo morir y usted tiene que morir? Porque alguien se salió de ese orden. Amén. Dios había dicho el día que vas a comer vas a morir. Amén. Amén. Es taxativo ahí, real. Pero ahí vino Satán, no, porque él hace las cosas buenas. Amén. La hace más fácil. Amén. No, pero si no importa cómo te vistas. Esos son fanáticos. Él siempre lo hace más fácil. Si no importa que diga una mentirita de una blanquita. Total. ¿Sí o no, mi hermano? Él hace la... Oiga, por eso que está lleno de religiosos y yo no quiero serlo, señor. Saca mi religión. Yo quiero ser un cristiano, un hombre de Dios, una hija de Dios, que se note. Amén. La verdad, rey, la pura verdad. Pero es algo, hermano, que tenemos que, de verdad, desearlo en nuestro corazón, hacerlo nuestro, arrebatarlo, pelearlo, mi hermano. Cada pulgada, cada centímetro. Como dijo, lo que tu pie pisares y que saca el pie con ser milagroso de ir conquistando si no avanza, hermano. Por eso que dijo los pies, porque con los pies usted avanza, camina. Entonces usted va avanzando y cada paso usted lo va conquistando. Pero a veces hace el arde este zapato en mágico y todo lo que pisa se convierte en oro y si no lo usa, ¿de qué sirve, por el mar? Pero no, todo lo que tú pides significa avance. Entonces necesitamos avanzar o no. Sí, necesitamos madurar. Pero esa madurez, hermano, y ese avance, no busque pretextos, no le eche la culpa a otro. Siempre, no, es que el ministro, es que el predicador, es que, oiga, estamos llenos de excusas. Porque a veces no nos atrevemos a enfrentar nuestra propia realidad. No atrevemos a ponerle la cara al espejo y decir, señor, ¿quién soy yo de verdad? ¿Qué quiero? ¿Qué busco? ¿Por qué estoy aquí? Amén. No estoy enojado por si acá, en mi cara sí. Pero vea, mi hermano, ese énfasis me gusta ponerlo, porque yo me pregunto eso. Oye, Peralta, ¿qué te crees porque te llamas Peralta? ¿Qué quiero de verdad, mi hermano? ¿Qué quiero? Yo, ¿sabe lo que quiero cuando yo tenga que partir de esta tierra? Le voy a decir algo, confidencial, yo quiero partir como un creyente. Yo quiero partir, no como un miserable cobarde, porque todos estos años lo he estado corriendo para ese minuto, para saber que voy a cruzar el río. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Aleluya. Aleluya. Amén. ¿No querés usted? Eso es, mi hermano. Vamos a cruzar. Oh, aleluya. Ve usted, mi hermano, vamos a morir como todos los mortales, pero teniendo inmortalidad dentro de nosotros. Vale la pena cuando la gente me dice esta vida no hay otra. Es verdad, le digo yo. Tan miserable como esta, no hay otra. tiene que haber una mejor. Y cada vez que uno de los grandes líderes se junta, mi hermano, o partía, me gusta cuando dice y se fue y se reunió con su pueblo. ¿Sí o no? Allá se reunió con su pueblo. ¿Verdad que sí? Y yo y cada uno de ustedes tenemos un pueblo ahí arriba, hermano. Tenemos congéneres, conciudadanos. Tenemos hermanos que están esperando. Yo quiero que piensen esta mañana la responsabilidad que tenemos. La Escritura dice ellos no son perfectos sin nosotros. ¿Y cuál es nuestra actitud de la odisea todavía? ¿Tibia? ¿Qué le parece a usted? Señor, sácanos de la odisea. Sácanos a la edad del Espíritu Santo, a la edad de la plenitud de la palabra. Cuando habrá una novia, habrá una iglesia, mi hermano, que no es puro bla, bla, bla. Tiene obras también. Fue con obras. Amén. Eso es lo que necesitamos, mi hermano. Por eso este es nuestro tiempo de ser sacúdenos. Lo que pasa es que a nuestra estructura no le gusta mucho que no. Pero venimos aquí, hermano, y Dios tipificó su palabra como la espada. Y la espada de dos filos, mi hermano, y sangra. Cuando mete la espada, hermano, seguro que sangra. Duele, pero es la verdad. La verdad me libera. La verdad me deja de ser mediocre. Aleluya. Dios, ayúdame. Hermano, mire, es como esto. ¿Por qué la gente o por qué nosotros no nos sentimos necesitados de Dios? Porque a veces no hemos sido sacudidos. A veces estamos dormidos y estamos conformes. No, la guatita llena, hermano, si estamos bien. No. Hay una meta. Hay frutos que hay que producir. Hay algo, mi hermano. Y es sobrenatural, no es natural. Entonces cuando nos examinamos, ustedes van a dar más ganas de dar, Señor, yo necesito de ti. Sin ti yo estoy perdido. Oh, gloria a Dios por ello. fe, mi hermano, descansa en su palabra. ¿Se da cuenta de eso? Fe descansa. Uh, es que, Señor, mi problema, pero fe descansa. Ha pensado usted, Dios no llama a nadie al fracaso, hermano. Si Dios me escogió, yo creo que Él nos llamó con manos amorosas, vigorosas, y ha tenido tanta paciencia. Que yo siempre digo, si Él hubiera sido humano como yo, yo mismo me habría cortado. Usted mismo, ¿verdad? Hasta cual, ya. Pero Dios es paciente, esperando. Estoy esperando, hijo. Estoy esperando que tú te arregles, que tú te arrepientas. ¿Verdad? Él es paciente, mi hermano. ¿Verdad que sí? Pero nosotros somos a veces tantos milones. Entonces, en esta mañana, mi propósito, mi propósito, hermano, es que despertemos una realidad que está vigente todavía y que a veces no la hemos alcanzado. Así es, señora. Porque a veces el mundo, hermano, influencia nuestra vida. A veces yo veo verdaderas desgracias. Ayer, por ejemplo, veí un niño que conocí chiquitito, hermano, y heredó la casa de su abuelo y su abuelo cuidaba la casa y ahora le heredó y veo que es drogadicto y los niñitos, oiga, qué sufrimiento más grande. Ayer andaba uno, no sé, no le abrían la puerta con una maldita camisa, un niñito, y yo me paro de la alma. Porque a veces hay verdaderas desgracias. Un creyente, hermano, siempre se va a compadecer. No, no, porque yo pude haber sido él. Sí o no, mi hermano. Es verdad. Pero no fui por gracia. Pero eso no significa, a mí me gusta, hermano, porque un creyente siempre habrá, ahí está, Señor, perdóname si hubieran 40. Y intercesor. Él no desea condenar a nadie porque Dios no nos puso como jueces. No, hermano, es que este hermano no vino más, así que se... No, 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 no piense así. Aún más, le digo, el profeta dice, si tú no vas a buscar a tu hermano, algo falta en ti. Ayúdanos, padre. Pero es la verdad, mi hermano. ¿Ve usted? Uh, qué difícil el evangelio entonces. Sí. Él dijo, estrella es la puerta. No es fácil, hermano. Por eso que lo necesitamos a él, si no, lo haríamos nosotros, pero yo no puedo cambiarme en mí mismo. Yo no puedo sacar la concupiscencia de mis ojos. Yo no puedo sacar el adulterio. Yo no puedo sacar la mentira. No, no, pero él la puede siempre y cuando yo quiera decir, Señor. y cuando leemos, hermano, ve usted, hebreo dice, y estas cosas pasaron como enseñanza, cuidado, no sé que a uno permaneciendo la promesa no haya todavía entrado. ¿Cuál es la promesa de este día? el Espíritu Santo en nuestra tierra de descanso. Bueno, es que Dios me sacó de Egipto, pero estamos en Cádiz de Barnea todavía. Oh, avancemos. Entremos a nuestra posición donde Dios quiere vernos. ¿Verdad? Por eso, mi hermano, un hombre de Dios siempre dice, yo necesito el Espíritu Santo. Yo quiero verlo a él real en mi corazón. Sin miedo, hermano, yo a veces soy tan miedoso. Si no crean, hermano, que no, no, somos débiles y estamos predicando de aquí para allá. Todos estamos, yo estoy necesitado. Señor, si hasta mañana tú pudieras bajar y cambiarme, yo sería el primero. Cámbiame. Señor, si hasta mañana tú pudieras bajar en tu misericordia y hacer algo por mí, ese soy yo, Señor. Saca el mundo de mí. Saca mi lengua larga todavía. Oh, Dios, ayúdanos en esta mañana. A veces pensamos, mi hermano, que un avivamiento es que nos digan cosas lindas. Un avivamiento es cuando nos dice la verdad. ay, duele. Duele de verdad, mi hermano. Duele, Señor. No quisiéramos ser así, pero ayúdenos a hacer lo que tú quieres que sea. Y yo estoy confiando en algo, hermano, y descansando. Yo no puedo cambiarme, de verdad. Pero si algún día Él te llamó a ti y me llamó el que comenzó la buena obra, tenemos que descansar en eso. Yo creo que Él puede hacer algo más por mí. Él no te va a dejar a media, mi hermano. Si tú estás conforme a media o yo, bueno, esa es otra cosa. Pero Él no quiere que seamos creyentes a media. Mita mundo y mitad creyente. No, 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 no. O todo o nada. Entonces, hemos venido, hermano, ve. Están bien, ¿verdad? ¿Seguro? Amén. Ya. Entonces, hermano, yo quiero... que tú puedas bajar de usted. Y yo sé que Él puede bajar a usted a su vida. Oh, mi hermano. Amén. Entonces, mi hermano, llegó el mensaje que es extraordinario. La teoría era buena. Ah, nos entusiasmamos al ver cómo Dios revelaba su palabra. Al entender, hermano, que me cuadra Mateo 28, 19, con 8 de 38. Me cuadra y me siento tan contento por eso. Me cuadra, hermano. ¿Le cuadra a usted? Amén. Eso es simple. Parece que si otros no lo entienden, hermano. Hay gente que me dijo un pastor, me dijo una vez, no, es que Pedro se equivocó. Uy, quería enterrarme vivo. Pero la ignorancia, ¿ve usted? Pero nos cuadra. Entonces, pero ahora ha llegado el minuto, hermano, de examinarnos. ¿Estamos viviendo? Por eso que cuando fue anunciado en Apocalipsis 17, no dicen los días de los milagros, en los días de la voz. Amén. Amén. ¿Hemos oído esa voz? Sí, la he oído, hermano. Yo creo que pero estamos aparejándonos. Amas a tu hermano o hay algo en tu corazón, no, es que este hermano no lo paso todavía, hermano. ¿Cómo? Ten piedad o Dios, misericordia. Pero hemos oído la voz y el profeta habló y dijo, ustedes son un grupo amoroso. Amén. ¿Ves? Ustedes, mi hermano, entonces examinémonos nosotros ahora. Ellos vieron milagros y no escucharon mi voz, dice, ¿y nosotros estamos oyendo la voz? Amén. Ayúdame a escuchar tu voz. Ahí está la cosa. Pueden haber muchas cosas, pero detrás de eso le vuelvo a insistir. Aún, hermano, cuando Dios le habló a Moisés, si Moisés, ¿ves? Y le dio la señal, era la voz de la señal. Porque hablan, las señales hablan. Los prodigios, los milagros estaban hablando, mi hermano. Amén. Miles le seguían, ¿ves? Pero no escucharon lo que había detrás. Amén. Los diez leprosos, por decirle, hermano, uno entendió la voz, el otro se fue y anda gritando todavía, Dios me sanó. Pero hubo uno que reconoció el propósito del sanamiento. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Hubo uno que regresó y entendió, o escuchó la voz. ¿Y por qué regresaste? Porque me sanó y trae esa sanidad. Yo vi que hay algo, escuché algo más. Amén. Amén. Los otros nueve no, se fueron nomás, contentos. Pero hubo algo y Jesús dijo, ¿y no eran diez? ¿Y dónde están los otros? Amén. Uf, me cansé, hermano. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios por él. Es temprano. A veces pedimos para que Dios haga lo que Dios haga lo que yo quiero que haga. ¿Verdad que sí? Y nos sentimos desfraudados porque Dios no lo hizo. Amén. Así es. Porque Dios, siendo omnipresente y todo, conoce y dice, me estás pidiendo, no, eso te va a alejar de mí. Así que no. Oh, pero yo le pido al Señor y no, 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 no. ¿Ven? Entonces, Señor, ¿qué debemos pedirte de la verdad? Amén. ¿Verdad? Es una buena pregunta. Quizás sea muy infantil para usted, pero, hermano, vea usted, ¿qué estamos pidiendo? El profeta dice, cuando usted va a orar, colocase el neutro. ¿Verdad que sí? Usted que maneja, sabe lo que es neutro. Ahí no va. Y enseguida pide, porque está por sobre todas las cosas. Es tu voluntad, Señor. A veces damos las cosas por obvias. ¿Ven? Usted está trabajando y está ganando poco, entonces me ofrecieron el doble, me voy. Pero ahora, Dios. Pero es que obvio, hermano, mire, gano 300 y me pagan 600. Obvio, aquí en tu mente, obvio. Pero aquí adentro le has preguntado, Señor, ¿será tu voluntad? Porque después te va a ir por los 600 y te van a cortar y ya quedan sin pan ni pedazo. Porque tu decisión fue errada. Porque tu ambición era más, pues entonces, pero no esperaste. ¿Me está entendiendo? Sí, hermano, si hay cosas muy obvias. Este hermano anda mal, le voy a decir para que se arregle. Y el profeta dice, ¿y le has preguntado a Dios si es el tiempo? ¿Cómo se lo vas a decir? A ver, porque a veces nosotros tenemos, hermano, no, si es la verdad que le digo. Sí, pero ¿cómo se la dice la verdad? ¿Cómo te gustaría que te dijeran la verdad? Es que yo escuchaba a alguien decir el otro día no tengo pelo en la lengua. Yo quisiera tenerlo mejor porque eso me hace meditar cuándo hablar y cuándo callarme. ¿Sí o no? Si necesitamos tener la sabiduría, hermano, ¿cuándo hablo? ¿Cuándo callo? ¿Ve usted? Pero a veces nosotros, oiga, largamos nomás, pues, hermano. Y después no tenemos pantalones para recoger. A mí me pasa con mis compañeros, ¿se ha perdido algo? No, seguro que este fue. Y yo le digo, no prejuge. ¿Y si no fue? Pero no lo prejuge. Es que la circunstancia, por razonamiento, el único que entró a la pieza, ¿cuándo? Entonces, él tiene que hacer, pero ¿lo vio usted? No, entonces, y era otro. Y después vamos y le decimos, oye, quiero pedirte perdón, ¿sabes que te prejugeé mal? No, nos callamos. ¿Sí o no? ¿Y usted cree que un cristiano hace eso? No, ¿verdad? Y si lo hace, tendría que ir hoy. Porque a veces no se nos enseña. ¿Ve? Sí, 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 le estoy diciendo eso. Esto es un creyente, mi hermano. Es un creyente, mi hermano. No es hecho por la iglesia, no es hecho por el hermano Flor, no es hecho por el hermano Peralta, es hecho por Dios. Él lo convolvió. Él le dio la forma correcta. Se acabó. ¡Gloria a Dios! 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 ¿Debería hablado algo usted? ¡Amén! ¡Le dijo algo! ¡A Amén! ¡Qué bien! ¡Algo! mire hermano siempre, no es todo el mensaje a mi me pasa, es una frase es una frase que queda y queda marcada así a fuego el domingo me quedo esa a veces actúan por lo que pensamos y no por lo que creemos así que hermano, Dios les bendiga esta mañana estamos a buena hora si algún exabrusto hubo, es en mi mano yo cargo con ese y ese pido disculpas a veces yo puedo tener un, me entiende que no le agrade a usted, pero con la palabra no retrocede un centímetro eso se le hace justo amén, amén gloria a Dios para ellos porque es así la cosa así que estamos contentos estamos agradecidos de que Dios nos haya permitido estar esta mañana amén y ojalá usted pueda decir valió la pena venir amén me ha tocado me ha tocado este este sentimiento bueno, denme una pausa a él gloria a Dios gracias Padre gloria al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre obre a nuestros corazones enséñanos de ti cada día yo estoy yo estoy muy agradecido hermano gracias Padre me llamaron otro día hermano Flora y me dice si puedo predicar yo le digo siempre he dicho que a él le colaboro todo lo que yo pueda pero de todas maneras uno se pone nervioso hermano amén yo no soy un gran predicador ni mucho menos no lo digo por humildad lo digo porque así me creo que es y me gusta ser o trato de ser honesto de las cosas que siento por eso pido disculpas por algún equívoco mío mío pero no por la palabra así que estamos agradecidos Dios le bendiga en esta mañana vamos a cantar cantemos tienen algo de lo que hablamos ya entonces cantamos una fría mañana en el bosque vamos a cantar que Dios le bendiga hermano esta mañana gloria a Dios por ello amén gracias Padre por este día de aquí yo les envío a Elías el profeta aunque se le trae el día de la gran tribulación de la gran tribulación ya la voz de este ángel ser vivo en la iglesia del misterio del Señor allí se terminará allí se terminará la gran tribulación y la gran tribulación de la gran tribulación y la gran tribulación salió al sol el Señor con mirando su palabra Comenzó a manifestar La fría llana de los bosques Regretó y cuando ya salía el sol El Señor no olvidó su palabra Con el sol manifestó La fría llana de los bosques La presencia del Señor Grito desde el ministerio Hasta el ser último Señor La fría llana de los bosques Regretó y cuando ya salía el sol El Señor no olvidó su palabra La fría llana de los bosques Regretó y cuando ya salía el sol El Señor no olvidó su palabra Comenzó a manifestar La fría llana de los bosques Regretó y cuando ya salía el sol El Señor no olvidó su palabra Regretó y cuando ya salía el sol Comenzó a manifestar ¡Gracias! 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 Miren hermano, faltan 20 casi para las 12 Lo podemos cantar antes de irnos Yo sé que es eso Amén Gloria a Dios Que tú eres bien y nunca fallarás Que tú eres el camino, la vida y la edad En consuelo, en tiempo de siempre estará Yo sé que Jesús te ama de verdad Gloria a Dios Que tú eres bien y nunca fallarás Que tú eres el camino, la vida y la edad En consuelo, en tiempo de siempre estar Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz En mi vaso en este día, tú no puedas llegar Que despierta, que despierta hasta mi corazón Y que sea un prisionero de Cristo Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz En mi vaso en este día, tú no puedas llegar Que despierta, que despierta hasta mi corazón Y que sea un prisionero de Cristo Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Padre Dios le bendiga hermano Cuídese Es usted especial Amén Como Daniel, ver Daniel se propuso en su corazón Él era un tipo especial Pero especial hermano, no orgulloso Especial con humildad Amén Amén Así que cuídese Amén Hay un corito hermano que me gustaría ¿Me permite que se lo enseñe? Amén No se enojan Amén De cuidado Un bi parece que No Yo nomás lo sé Les aseguro que canto mal Eso Pero dice así más o menos Es mi ese Una fuerza Una fuerza estupenda Dios dio a Sansón Con su fuerza en el mundo mató al león Con quijadas de un asno mil hombres mató Pero ante una bella mujer subumbió Advertencia ahora Cuidado Sansón Cuidado Sansón Dalila te quiere engañar El mundo te llama Cuidado Sansón Cuidado Sansón Cuidado Sansón Cuidado Sansón Dalila te quiere engañar El mundo te llama Toma su copalidad Rechaza su voz Y se fiel a tu Dios No me digas que no es una verdad Ahora no está Sansón Pero colóquenle el nombre suyo Cuidado Juanito Cuidado Oscarito Cuidado no sé Cuidado Vicente Dalila te quiere engañar ¿Verdad que sí? ¿Ve? Una fuerza estupenda Dios dio a Sansón Con su fuerza en el mundo mató Al peón Con quijadas de un asno mil hombres mató Pero ante una bella mujer subumbió ¡Cuidado! Cuidado Sansón Cuidado Sansón Dalila te quiere engañar El mundo te llama El mundo te llama Su copalidad Rechaza su voz Y se fiel a tu Dios ¡Cuidado! Cuidado Sansón Cuidado Sansón Cuidado Sansón Dalila te quiere engañar El mundo te llama Su copalidad Rechaza su voz Y se fiel a tu Dios ¡Cuidado Sansón! ¡Cuidado Sansón! ¡Cuidado Sansón! Dalila te quiere engañar El mundo te llama Su copalidad Rechaza su voz Y se fiel a tu Dios Espero que les haya gustado Que Dios les bendiga hermanos Dios te bendiga preciosos hermanos Dios les bendiga preciosas hermanas Cuidense Amén Somos especiales Dios nos ama de verdad Aleluya ¿Les parece? Amén Somos real Real sacerdocios No tenemos sangre azul Tenemos sangre de arcoiris De siete colores Amén oiga como no estar contento, yo estoy contento y usted, echa fuera la amargura hermano, podemos tener un verdadero jubileo esta mañana ser libres de verdad dar gracias al Señor gracias Padre, gracias Padre por todo, que Dios le bendiga amén, Padre estamos aquí dando gracias estamos llegando al final de un nuevo culto agradecido por tu misericordia por cada hermana por cada hermano que está aquí bendícelo Señor que al salir a esta puerta nuestra copa salga diferente a como entró, permite que salgamos más estimulados saber que tú nos amas de verdad aunque la verdad duele un poco, pero no importa la verdad hace bien me hace bien, me siento bien Dios, libérame en esta hora, ten misericordia te bendecimos te amamos, damos gracias Padre damos gracias por los que quizás han estado en conexión, que tú les bendiga a cada uno también bendice su vida y nuestra vida Señor, enséñanos a esperar en ti en tu gracia y en tu misericordia Señor, nos encomendamos en tus manos y lo hacemos en el nombre del Señor y usted dice eso Amén Gloria a Dios Amén vamos a cantar entonces una fuerza estupenda ¿les gustó el corito? ya, pues entonces coloca el nombre como les digo cuidado pela el ojo como dijo la mano cantó me gustaba, ¿verdad? ya, entramos una fuerza estupenda una fuerza estupenda Dios el mundo el mundo el mundo te llama su boca y rechaza su voz y se entierra tu Dios ¡Ahora, sube! 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 Cuidado, Sansón ¡Ahora, sube! Cuidado Sansón, la vida te quiere callar, el mundo te llama a su compañía, rechaza su voz y se fiel a tu Dios. Cuidado Sansón, la vida te quiere callar, el mundo te llama a su compañía, rechaza su voz y se fiel a tu Dios. Cuidado Sansón, la vida te quiere callar, el mundo te llama a su compañía, rechaza su voz y se fiel a tu Dios. Cuidado Sansón, la vida te quiere callar, el mundo te llama a su compañía, rechaza su voz y se fiel a tu Dios.